Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a Tango y a Dory ¡Vengan las palmas! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora chicos, ¿qué creen que el día de hoy es el chico y Dory se van a presentar de la siguiente manera? Hola a todos mis niños, mis muchachitos y mis nietos, bienvenidos a un nuevo video con Eder Rodríguez estamos a punto de entrar a lo que es Six Flags y tengo un poco de miedo porque este niño me quiere traer en serio Su atención por favor, la reventa de boletos está estrictamente prohibida Y pues tenemos un poquito de miedo porque... Yo no, yo no tengo miedo A mí sí me da bastante miedo entrar a esas cosas, son cosas del diablo, pero ni modo, vamos a entrar Vamos a ver qué tal nos va, así es que vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, ¿ok? Síganme en mi recorrido ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de entrar, ya estamos dentro del parque Y estoy muy, muy nervioso De verdad que me da un poco de miedo, aquí podemos ver un poco de las atracciones Enseñanos el mapa Ahí está el mapa Para que lo vean más o menos Mira, yo esté, la más grande Y da un poco de miedo, ahorita les voy a mostrar cómo se ve el mapa completamente Porque les voy a cargar con la cámara frontal Así es que bueno, estoy bastante, estoy bastante, bastante nervioso Esto de verdad me da miedo, nunca había entrado a esto Pero bueno, sigamos Ahorita vamos a entrar al primer juego, se llama el Batman Vamos a subir, vamos a ir a ver ahorita un juego, ¿cómo se llama ese? Este se llama el Huracán Vamos a ver el Huracán Pero luego nosotros vamos a ir al Batman Porque este parque está, como, la temática de este parque es como superhéroes y villanos Así es, como, la temática de este parque es como superhéroes y villanos Vamos a entrar al Batman De hecho da un poco de miedo Pueden ver ahí está, eso, estoy con algo de miedo, me da miedo esto de verdad, pero bueno, vamos a inventarlo, vamos a ver qué tal nos va. A punto de entrar, estoy nervioso, a ver qué tal, no voy a poder grabar y enseñarles, pero pueden ver. En esos carritos nos vamos, así que bueno, sigamos. Tumpala, 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 tumpala. Acabamos de salir y estuvo súper horrible, casi se me sale el corazón de verdad, y eso que no está nada de miedo, Bueno, llegamos a una tienda de ropa así de Batman Suvenil Ay, pero no manches Estuvo súper, súper horrible Casi me muero No es tanto como los otros Pero no manches De veras que Por ser primera vez De veras que me dio miedo Es que, mira Otro más chico, ¿cuál es? Necesitas perder el miedo ¿Otro chico? Ahí, con esa, no me dio miedo Bueno, pues Ah, no No Te necesitas subir a... Bueno, ahí está más like que el super El super marxista más fuerte Me dio súper miedo, de verdad De hecho estoy con el corazón que se calla Me sale, de hecho siempre, siempre Me asusto bastante rápido Con nada Con una bajadita y así Me escapo a morir Mi corazón está aquí A ver, deja de hablar Ay, ni está latiendo tu corazón Está latiendo muy despacio Siéntelo Ni lo sientes Porque está latiendo bien despacio Porque casi se me para Cuando es bajada no se me acelera Se me para Se te debería, se te debería de acelerar Bueno, pues Vamos a seguir Y ya está toda la bajada Bueno, acabamos de llegar a la... ¿Cómo se llama? Al Sky Screamer Al Sky Screamer Está allá arriba Eso es lo que voy a hacer Este es el escape zombie Ahí es el escape zombie No, pero... Pues es el splash Pueden ver cómo Esta cosa tirada Está padre, ¿no? Pero bueno, sigamos Y aquí estamos a punto de hacer la fila Para esta madre Estamos a punto de subirnos Ya me da miedo Bueno, este no me da miedo Así que no puedo decir que me da miedo Pero ya estamos a punto de subirnos Voy a poder grabar como les dije Porque pues está prohibido Pero bueno Ahorita les voy a enseñar Más o menos como es Bueno, ya creo que lo vieron Ya les voy a enseñar como es Así que bueno A ver Bien, pues acabamos de salir Pues vamos a lavar Se sintió feo Porque de verdad He visto muchos videos Donde esos juegos Se revientan las cadenas Y las personas salen volando Y pues sí me dio miedo Porque de verdad Está súper altísimo Es un puterío de altísimo De ahí ves casi toda la ciudad Ves casi todo el bosque Ahí pueden verlo Hasta donde llega Creo que es más alto Creo que está en El Salvador Que llega allá Está horrible Pero bueno Vamos a ir a ver A dónde vamos ahora Ahí te lo quieres Ok Es que sigamos Bueno, pues ahorita vamos a entrar A Battle for Metropolis En 4D supuestamente Así es otro de X Vamos a ver Qué tal está Aquí en la pared está el ¿Cuál es este? Batman ¿Otra vez Batman? Sí Este es Batman de Dark Knight Y este es Batman de Riot Ah bueno Este es una montaña rusa peor Bueno, vamos a entrar al Battle for Metropolis Así que Vamos a ver qué tal Que no sea Chiquito Y azul Será el primero que quitar Son terrible Entiende que aún más Y su lecho ya se están siendo lanzados A toda la pared No lo van a tener control De todos los... Tres duro Me encantó de ver Es como un videojuego pero en realidad principal 3D al juego te tiran unos como barriles con productos químicos que no deben caerte y cosas así pero pues está padre entonces ahorita vamos a la ¿cómo se llama? Joker y 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 Fue el juego y así fue como yo termine, como si fuera un niño emo, entonces estuvo divertido mientras duró, pero bueno. Acabamos de llegar a la medusa, no voy a poder grabar otra vez, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Acabamos de llegar, esto es... Esta es la casa del pecho. ¿De qué? La casa del pecho. ¡Qué calor en la ciudad! Voy con miedo, voy con miedo, pero creo que va a ser la pena o no, ¿sí? Que todo sea por ustedes, la verdad que me da mucho miedo, miren esa espía. Esta súper horrible, la verdad, y este niño me anda metiendo donde no debo meterme. Dice que esta mejor que la otra, mejor sería la otra que esta madre, pero bueno, sigamos. Estoy con mucho miedo, se me ve en la cara, la verdad. Tengo demasiado miedo, de verdad, gente. Es que bueno, sigamos. Bien, acabo de salir de la medusa, no es algo que les recomiendo. Para personas que son débiles como yo, que con Nadita nos asustamos, no se los recomiendo, la verdad. Este niño me mintió, me dijo que supuestamente este estaba mucho mejor que el Superman, y la verdad está súper horrible porque te quedas de cabeza varias veces, te vas de bajada varias veces, está horrible. Bien, pues el show ya está a punto de comenzar y acá son las tres en el punto. ¿Qué hora son? Faltan tres minutos. Faltan como tres minutos, ya la música se desendió, ya los entrenadores salieron, ya están arreglando todo para el show. Así que, ahorita damos paso al show. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, a ver, a ver, ¿qué pasó, Fer? ¿Por qué le quitaste a Tango? ¿Qué? ¿No están bailando? Ok, mira, ¿sabes qué? Yo creo que este no es su ritmo tampoco. Entonces, vamos a ver cómo es que Tango y él bailan al ritmo. Solfin is going. Mucho en gol. ¡Excelente! ¡Ahora! 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 Me dejaron quién sabe cómo. La peor de las bajadas. Sí vieron cuando se ve la bajadota sana. Esa es la peor de todas, pero pues todo bien. Así es que ya creo que se acabó mi recorrido por este día. Ya me había casi en todos los juegos. Muchos me dieron miedo. Y pues no soy de las personas que les gustan dar vueltas en esto, pero bueno. Así es que... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue allá arriba? Sí le gustó. Sí le gustó. Solo la bajadota no. Después ya andaba bien emocionado gritando. Ni siquiera se estaba horrible. La primera bajada sí me cayó. Pero hay las demás y cuando te miramos estabas ahí apoyando para que nos dieran otra. ¡Cállate! Sí. No, sí me dio miedo. Bueno, sí. Sigamos. Bien, pues hemos llegado al final de este hermoso video. Este padre video. Puedes haberme acompañado, perdonen por no haber grabado. La verdad me dio mucho miedo muchísimo de los juegos que hubieron acá. Acá atrás tenemos otras atracciones que es el Río Salvaje. Donde pues te suben en esos globos y te dan una vuelta por todo el parque. Da miedo, pero pues aún no me he seguido porque pues como ando no me puedo mojar, ¿verdad? Suscribanse a YouTube. Síganme en mis redes sociales como son Facebook, Twitter y Instagram. Y recuerden que estaré compartiendo muchas cosas. Les invito hoy próximamente a ver la nueva serie que voy a dirigir. Se llama Mi vida de colores. Es una serie súper genial. La cual trata de la vida de muchas personas de la comunidad LGTBI. Para que pues vean qué tipo de vidas llevamos muchas personas. A pesar de que nos vean felices, que nos vean contentos. No siempre nuestra vida es como la aparentamos ser. Y bueno, espero que les guste mi video. Nos vemos en el próximo. Un saludo. 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 Un saludo.